Música Hoy viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala Nos deslizaremos por un arcoíris de colores De suaves aromas y de dulces sabores Contemplaremos esos majestosos volcanes Azules lagos que reflejan nuestro cielo patrio Y de nuestras verdes montañas Compartiremos con ustedes Una amalgama de culturas y costumbres criollas Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios Disfrutaremos este pedacito de tierra En el mismo corazón de América Estamos en Celajes de mi tierra Un canto de la tierra A los hijos de la tierra Música En cierta oportunidad que bajábamos desde la región de Xela A donde habíamos ido a visitar algunos de los baños termales de la región Y ya con un poco de hambre por la hora del almuerzo El amigo que manejaba el automotor nos dijo Yo creo que deberíamos de pasar a comer en el pueblo siguiente Ya que dentro de un rato estaremos llegando a la calzada de las palmas Yo que para ese momento no solo me comería las palmas sino todo lo que en ellas anduviera Le contesté Bueno Si usted cree que encontremos algunas palmas con sabor a pescado frito O un buen caldo de fres o de gallina Pasemos a las palmas Mi amigo pegándose una carcajada me dijo No don César La calzada de las palmas no es un comedor ni tampoco un restaurante Es la entrada a mi pueblo Mi pueblo querido Ah le contesté yo Pensaba que usted me estaba hablando de un restaurante que se llamaba así Las palmas Entonces El me contestó Bueno Como todavía nos queda un rato para llegar Le voy a contar un poco sobre dicha calzada Porque ha de saber don César me dijo el amigo que yo nací en esa tierra Y a nosotros desde niño nos ha inculcado la historia de nuestro pueblo Amén de unas cuantas historias que pasan de generación en generación Y que si usted quiere también se las cuento Bueno le dije yo Siendo que usted insiste Y a sabiendas que aún nos falta un buen trecho para llegar a dicho lugar Arránquese que yo soy todo oídos Y ruido de tripas también Por el hambre que me ando echando Pero usted cuente que yo lo escucharé Bueno amigos Ya con esa pista sobre la calzada de las palmas Nos atrevemos a pensar que usted ya sabe de que lugar les vamos a hablar el día de hoy Pero antes vamos a pasar a ponerles un poco de música Que también les traerá un poco más de pistas Para comenzar nuestro programa del día de hoy La marimba flor del manzano nos regala una hermosísima melodía que titularon Palmeras retaltecas Música 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 Como les estábamos platicando el programa del día de hoy Lo hemos comenzado con la bonita melodía Palmeras retaltecas Y que si usted ya se dio cuenta será este el bello pueblo En el que hoy Celaje de mi tierra le estará hablando Reu Bello poblado de nuestra costa sur de Guatemala Retaluleu como es el verdadero nombre Y es un programa que vamos a dedicar a todos los retaltecos de corazón En especial a la señora Zoyla Marta Morales de Soto Quien es originaria de este bello pueblo de Retaluleu Como cariñosamente le llaman a parte del mote dado De la capital del mundo Pero volviendo a la narración de nuestro amigo sobre la calzada de las palmas Él nos comentaba El camino de Puca Con que era conocido el trayecto que ahora ocupa la calzada de las palmas Lo dejó abierto el alcalde Manuel Flores A lejos en el año de 1885 En ese año hay noticias de que se organizó Un comité de aficionados a las carreras de caballos Y lo formó en parte gente que tenía terrenos en esas vecindades Finqueros con caballerizas organizadas Y personas con posibilidades económicas bastante altas Colaborando en varias formas Para que este camino de Puca Pudiera servir como pista para carrera de caballos Ese es el origen del hermoso boulevard Que se considera único en Guatemala En la salida a los Altos de Quetzaltenango En el año de 1905 Siendo jefe político Salvador Cabrera Mayor de Plaza Juan Paganini y el alcalde Don Adolfo Zolo Gaistoa Se trabajó con los presos y se amplió la vía Pero antes de continuar Nos ha llegado la acostumbrada parada musical Del programa del día de hoy En que estamos hablando de Reu O la capital del mundo Y será la marimba Caibit Balam Quien nos regala una linda melodía Que titularon Alegres Mazatecos Alegres Mazatecos Gracias por ver el video. 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 Escuchemos boca con boca y tenis club. Bonita amalgama que nos regala la marina Gallito. Gracias por ver el video. 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 Música... ¿Por qué... Música... 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 Música...